y hola que tal comunidad de youtube aquí es Warlock con un nuevo día en este caso un vídeo bastante especial porque resulta que hace unos pocos días en la conferencia de playstation en el evento que se hizo se presentó el primer dlc de black ops 3 y no fue una presentación formal simplemente se presentó una imagen en la cual se nos muestran los cuatro mapas que se vendrán para el próximo dlc bueno el primer dlc y cuando saldrá en enero del 2016 para la playstation 4 y llave en febrero para el xbox one y el computador bueno es lo que se puede analizar de la imagen que se reveló estorando un poquito poquito porque una visita en la casa en tema lo cual es mucha bulla lo que alcanzó a observar en la imagen son los cuatro mapas obviamente y entre ellos hay unos que destacan y el primero del camino más me destaca desde que se llama sky jacket porque como pueden ver parece una remasterización del mapa de high jacket de black ops 2 se ven varias de las partes principales del mapa y hay muy evidentes como para identificarlo y se ven los cambios que ha tenido como para poder utilizar la nueva movilidad de black ops 3 en cuanto a los otros dos mapas no la verdad no tengo ni una pista de que puedan ser en lo que se llama rise que no se no me recuerda absolutamente nada hay otro que me parece muy bacano y se llama splash que es como un parque de diversiones de ahí acuático como el parque con un barco pirata y bastantes cosas interesantes si no les ve bastante atractivo a la vista y el último si no entiendo absolutamente nada de lo que es muestra como tres mapas en uno no entiendo bien bueno pero lo que mando vamos a centrar en este vídeo es en hablar de los zombies que será el mapa de death, air, strength, shark, no hace como rayos de pronuncio pero lo estarán viendo en la imagen y la traducción y error del dragón bueno me pude investigar un poco y como pueden ver la imagen se parece a que es en un castillo con un lugar nevado y que tiene un armamento muy similar al utilizado en la segunda guerra mundial después me pude investigar y este castillo se conoce como el nombre de Hohenwerfern no sé como se pronuncio bueno es una fortificación que está situada en el promotorio perteneciente a la montaña de Heihong la ribera del río scotch denominado por la ciudad de Hohenwerfern en Austria y está datado en el siglo 19 bueno ese castillo fue construido inicialmente como una fortificación por los papas y era una base militar no sólo como una base militar sino también una residencia y refugio para la casa y luego se fue ya utilizando para otros fines a medida que fueron pasando los años la fortaleza se utilizó más como campo militar en la segunda guerra mundial y en los años anteriores y ya después se fue utilizada como una prisión y donde decían acá que muchas personas y criminales fueron maltratados y que se tienen mucha mucha ya saben como eso que le gusta ir a la gente a turistear allá porque tienen muchos misterios no sé para mí me parece un entorno bastante apto para los zombies porque pues ya saben es como algo así tenebroso y a la vez histórico porque si decías que es este castillo entonces me llamaría mucho la atención es un poco nevado y dice que ya hoy en día se utiliza como un sitio turístico les voy a mostrar algunas imágenes para que puedan apreciarlo ustedes por su cuenta ya por favor déjenme en la descripción qué piensan sobre este mapa cómo irá a ser y si le llama la atención bueno ese fue el vídeo en un cortico hasta luego